Sabemos que dependemos de nosotros y tenemos que jugar todos los partidos igual y igual. Hay momentos de partidos que hay que defender o que hay que atacar. El equipo está muy comprometido y nosotros siempre digo lo mismo. Cuando gano, cuando empiezo, cuando empato, que las cuentas la hacemos al final. Y el 29 de abril ojalá que empumas aquí el equipo que se quede de primera división. Es el único objetivo que tenemos y espero que sea digno a todos ustedes. Gracias. Gracias.